Hola, hola. Sí, 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 sí. Estamos de vuelta para concluir. Bien, a ver. Bien, a ver. Lo que estamos haciendo es justamente definiendo lo que es la creatividad por diversos autores. Bien, ya tengo ya la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Ok. Entonces, mencionaba, por ejemplo, en esa parte muy importante, y al hablar justamente de la creatividad, que es un fenómeno complejo, y hablamos del pensamiento complejo. Como sugerencia, vayan leyendo, por ejemplo, el libro de, que es bien conocido, de Edgar Morales. ¿No? El pensamiento complejo es justamente, es el estudio, ¿no? De la parte de la abstracción, de lo complicado, lo difícil, que no se puede, que no se puede acertar, se puede decir de manera concreta. Un ejemplo es esto, con respecto a la teoría de las probabilidades, si alguien recuerda en estadística, alguna probabilidad, por ejemplo, es bien complicado decir, no es en realidad como una parte de una solución única, sino tiene varias soluciones, varias propuestas, y esto lo hace muy complejo. Por ejemplo, la pronosticación que ustedes escuchan en la televisión, por ejemplo, el día de hoy, por ejemplo, va a ser un día soleado, el día de mañana va a ser un día nublado, y etc. Esa, por ejemplo, está enmarcada y se engrana justamente con esa parte del pensamiento complejo, ya que no se tiene de manera aceptada, ¿no? ¿Qué tal si nos indican y mencionan que sí va a ser un día soleado, pero en realidad puede llover? Entonces, eso es, por ejemplo, una probabilidad, ¿no? Y esa probabilidad es justamente de no poder acertar. Al decir probabilidad, significa al azar, probablemente, posiblemente, puede ser o no puede ocurrir. Entonces, esta parte del pensamiento complejo, que está relacionada con la transdisciplinariedad, es bien importante. Al hablar justamente de la parte de la complejidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Estas son justamente las nuevas ramas y las nuevas ciencias que están originando a partir de la neurodidáctica, neuroeducación, la neuropedagogía, ¿no? La neuropsicología. Son áreas nuevas que se están realizando las investigaciones correspondientes. Bien, aquí tengo una representación gráfica con respecto a cómo poder percibir, ¿no? Es la figura de un paraguas que permite percibir la complejidad de las múltiples dimensiones de la creatividad. Cuando nosotros hablamos de la complejidad de la creatividad, existen factores, ¿no? Personalidades, algunos condicionantes de nuestro entorno. Existen también teorías y definiciones que van actualizándose día a día. Algunas manifestaciones al respecto de poder demostrar algún material, un producto creativo, que obviamente contiene un determinado proceso, puede ser un determinado resultado. Y obviamente hacemos la evaluación consistente de este producto, ya sea tangible o intangible, ¿no? Se necesita obviamente de la persona para poder justamente realizar este tipo de desarrollo dentro de la complejidad de la creatividad. Entonces, este es el paraguas, por ejemplo, que según la torre, en Martínez Martín, lo muestra la complejidad de la creatividad. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad para la siguiente sesión? Hemos mencionado justamente, y había un problema de los nueve puntos, si ustedes recuerdan. Son pocos los que me han enviado. Entonces, vamos a dar un lapso de tiempo justamente para el envío de documentos por WhatsApp, ¿no? Y no olvidarse sus nombres, que es muy importante. Pero una vez que ya tenga activo, ¿sí? Lo que es la parte de la plataforma, la que he mostrado justamente en la página, ¿sí? Donde se encuentran todas las asignaturas. Y no se olviden de inscribirse a aquellos compañeros estudiantes que posiblemente no han visto, no han ingresado recién al campus virtual, es bien importante. Y ahí voy a compartir algunos materiales, ¿no? Con respecto a la asignatura. Entonces, vayan buscando y vayan justamente inscribiéndose a aquellos compañeros que no lo han hecho. Bien. Ahora, ¿cuál es la tarea para la siguiente sesión? Bueno, la tarea consiste justamente, como estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que es la transdisciplinariedad. Ubiquen una definición conceptual, algo significativo, ¿sí? Y ustedes lo pueden ir creando en base a definiciones que ya existen. Entonces, veamos cuál es su creatividad para poder definir transdisciplinariedad. Que está obviamente relacionada con el pensamiento complejo. Entonces, ustedes me muestran una representación gráfica. Por ejemplo, esta, dice complejidad. Ustedes me muestran transdisciplinariedad. Y vean qué factores, por ejemplo, cuáles serían esos elementos de la transdisciplinariedad. Lo primero es definir bien qué es transdisciplinariedad. Y en base a eso, crear una definición conceptual significativa. Para poder aprender estos términos, es necesario realizar una representación gráfica. Entonces, vamos a medir su creatividad. Y vamos a ver cuán creativos son en realidad para poder definir un término, que es transdisciplinariedad, para mostrar, tal vez, en una determinada imagen, para un recuerdo. Y esto es muy importante, pero el aprendizaje es significativo. Y lo que es justamente la parte de la complejidad. Sí, dos términos bien importantes. Complejidad y transdisciplinariedad. Entonces, esto me pasa en la siguiente, en este caso, la siguiente sesión, que es el día jueves por la tarde. Voy a esperar en el horario de tres y media a cinco de la tarde. Háganmelo pasar en un documento, si alguien está con un computador, puede hacerlo en un documento en Word, o con algún tipo de diseño gráfico. Ustedes véanlo, es abierto. Lo que me interesa es que definan transdisciplinariedad de manera significativa y complejidad de manera significativa. Como esta de aquí. Esta es la complejidad de la creatividad. Entonces, ¿qué es complejidad? Primer término. ¿Y qué es transdisciplinariedad? ¿Sí? ¿Se entiende la actividad, la sesión? Para la siguiente sesión, voy a esperar en el horario de tres y media a cinco de la tarde. Después ya no voy a aceptar más documentos. Hay algunos que me están enviando hasta el fin de semana. Por favor, no lo hagan. Solamente en la sesión, en el horario. Voy descargando. Espero en ese momento descargo y voy revisando. Ya, ¿qué más? Algo que me estoy olvidando. Para ya terminar, voy a dar la llamada de la lista correspondiente de los que están el día de hoy presentes. Y este material que he dado a la lectura, los voy pasando también. Vamos a ver la siguiente sesión. Por ejemplo, algunos elementos muy importantes con respecto a las nuevas tendencias de la creatividad. Estén del Herb, vamos a mencionar, Corona, Candelaria, la espiral creativa, en qué consiste educar en creatividad. ¿Será esta una nueva visión? Que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bueno, está Álvaro, Andrés, Boris, Carola, Diego, Edwin, Esperanza, Isolina, Ivana, Jessica, John, Laura, Margarita, Miguel, Milda, Pamela, Regina, Reina, Tania. Aquí hay uno que dice usuario, por favor ponga su nombre. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el usuario? No tiene nombre. Verónica. No se olviden colocar su nombre completo. Jessica, Yali, Zacarías, Marilyn, Erika. He llamado a todos, ¿sí? En total, 26 participantes de la sesión del día de hoy. Bueno, entonces esa es la tarea para la siguiente sesión. No se olviden, ¿ya? ¿Preguntas antes de cerrar? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La tarea es, debemos hacer como el ejemplo que nos mostró del paraguas, ¿verdad? Sí. Tienes que definir qué es, por ejemplo, el término transdisciplinaridad. ¿Qué es transdisciplinaridad y qué es complejidad? Son dos términos nuevos, pero para poder hacer una definición conceptual tienes que, primero, obviamente, verlo en el diccionario de la lengua, pero en español, de algún documento, de algún libro, de alguna página web, de internet, pero que sea confiable en la definición. Una vez que tengas la definición, lo que tú tienes que hacer es crear un esquema, un gráfico que represente transdisciplinaridad y que represente la parte de la complejidad. En eso consiste la actividad y esa actividad la pueden enviar, si ustedes desean el documento en Word, no sé si alguien lo hará en Excel o en PowerPoint, no lo sé, o tal vez algunos lo van a hacer en su cuaderno nada más y revisarán la definición mediante una representación gráfica. Eso ya es la parte creativa que ustedes tienen que utilizar, ¿cierto? Definir esos dos términos, complejidad y transdisciplinaridad. En eso consiste la actividad para el día jueves. Voy a esperar en el horario de tres y media a tres cinco de la tarde. Pasada la hora, ya no voy a poder, ya no voy a descargar. Tómenlo en cuenta, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta, alguna pregunta? Bien, como iba mencionando aquí en la plataforma, no se olviden de ingresar a la plataforma virtual, ¿no? A la asignatura, la plataforma Moodle. Ahí voy a cargar el cuaderno de trabajo para que ustedes puedan darle seguimiento a lo que estamos viendo, ¿ya? Bueno, yo creo que sería eso todo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por su participación del día de hoy. Entonces, los espero el día jueves, no se olviden. Pasen la voz a aquellos compañeros que tal vez no se han podido conectar mediante el Zoom de la sesión del día de hoy. Bueno, que tengan muy buenas tardes y espero que estén muy bien de salud y a cuidarse mucho. Dice, el video nos podría pasar igual, creo que lo grabó la clase. ¿Esta de aquí? Sí, la clase de hoy para... Voy a guardarlo. Voy a enviar el link. Voy a guardarlo. Está bien, licenciado. Gracias. Ya, nos vemos.